bienvenidos a la lectura orante con las sagradas escrituras en este sábado seguimos caminando en esta escucha de dios que nos sigue hablando en la espera de celebrar el nacimiento con gozo del redentor por eso hoy el evangelio nos habla mateo capítulo 17 versículos 10 al 13 primer momento lectura del texto al bajar del monte le preguntaron a jesús sus discípulos porque dicen los letrados que primero tiene que venir elías él les contestó elías vendrá y lo renovará todo pero les digo que elías ya ha venido y no lo reconocieron sino que lo trataron a su antojo así también al hijo del hombre que va a padecer a manos de ellos entonces entendieron los discípulos que se refería a juan el bautista palabra del señor gloria a ti señor jesús pidámosle al espíritu santo que venga en este día nos dé la fuerza la gracia la paz la presencia de dios en este día para comprender su palabra ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor envía tu espíritu y todo será creado y renovarás la paz de la tierra ven espíritu santo ven con tu fuego quema aquello que no te pertenece que esta palabra que es fuego fuego de elías fuego de juan el bautista que se presentó como elías vengas tú que eres el fuego de dios que nos vienes a purificar en el amor para que podamos prepararnos en ti los invito para que volvamos la mirada al texto una segunda tercera proclamación clara pausada todos los detalles que dice el texto en este día de que nos habla hoy esta proclamación quién de quién está hablando jesús cuál es el contexto de este capítulo 17 versículos 10 al 13 dónde de dónde venían que le preguntan los discípulos a jesús qué les dice él sobre qué personajes está tratando los discípulos y jesús les da una respuesta referido también a juan el bautista cuál es la relación ahí entre elías y juan el bautista miremos también como todo este desenlace de estas figuras uno del antiguo testamento y y jesús hablando de juan el bautista cómo será tratado el bautista y cómo esto refiere también a cómo tratarán a jesucristo qué dice miremos las actitudes las palabras que nos llama la atención qué nos dice hoy la palabra segundo momento meditación en esta semana hemos visto la figura de juan el bautista y hoy ya en el evangelio a mateo capítulo 17 cuando ellos bajaron pedro santiago y juan con jesús del monte de la transfiguración le preguntaron a jesús porque dicen los letrados que primero tiene que venir elías y esto es muy interesante porque los judíos a partir de una profecía de malaquías ya en el capítulo tercero los judíos estaban esperando que cuando llegara el tiempo del mesías pues vendría elías a reunirlos a todos y sería previa a su venida claro los muchos de los que no creyeron en jesús dicen pues es una de las señales que tiene que venir elías y usted dice que usted es el mesías pero dónde está elías no ha vuelto y jesús aprovecha este contexto de esta pregunta para sus discípulos y les explica que elías vendrá claro hay una referencia también al final del tiempo pero elías ahí en ese momento del mesianismo de él que es el hijo del hombre el mesías sufriente no como lo comprendieron los judíos tristemente porque ellos esperaban una victoria política humana no supieron ver en juan el bautista aquel precursor aquel que abrió la voz con su dedo mostró ahí al cordero de dios que quita el pecado del mundo no supieron ver que juan el bautista es esa referencia de elías pero aquí lo que se habla es de uno que tiene el espíritu de elías y como es el espíritu de elías un hombre de fuego un hombre valiente decidido que en nueve siglos antes de jesús le tocó luchar contra toda la idolatría del reino del norte y un montón de falsos dioses que se pusieron allí y acuérdense ustedes que en el monte carmelo en algún momento pues les dice a estos falsos profetas de baal que a ellos hagan sus ritos y hagan bajar fuego del fuego cielo del fuego del cielo para que quemen el holocausto de sus víctimas y ellos estuvieron todo el día y no fueron capaces llegó elías clamó al dios santo de israel y bajo fuego del cielo y consumía la ofrenda y es un hombre que su palabra era fuego que tenía un celo como jesús que dice el celo de tu casa me devora y he venido a prender fuego en el mundo y cuánto ansío que arda y esa es la fuerza del fuego del espíritu elías viene aquí a preparar ese camino y antes de la llegada de jesús pues claro que está uno que tiene un fuego por dentro que tiene una gracia de dios y es juan el bautista esto es lo que quiere mostrarle hoy el señor a los discípulos que le preguntan por esta referencia de elías y jesús entonces por eso viene aquí a mostrarnos todo lo que indica la muerte del bautista prefigurará también la muerte del mesías el hijo del hombre es efectivamente el mesías pero es un mesías sufriente el hijo del hombre es toda la enseñanza que viene desde daniel capítulo 7 lo hemos hablado y entonces es una imagen de un mesías que ellos no comprendían y él tendría uno que lo precedería no sólo que lo mostraría al mundo sino que correría la misma suerte y la pasión y el martirio de juan el bautista precede al martirio del redendor entonces la ignorancia del precursor del precursor es ignorancia de cristo jesús quiere aquí darle a entender a sus apóstoles que le están haciendo esta pregunta a estos tres que habían subido el monte de la transfiguración la claridad para que ellos comprendan que es juan es aquel que viene con el espíritu de elías es ciertamente juan el bautista quien ha venido con este espíritu y esta virtud de elías si uno mira el evangelio de lucas capítulo 1 versículo 7 ya en comenzando se nos dice como este niño están hablando de juan el bautista lo va a preceder con el espíritu y el poder de elías así va a ser y efectivamente jesús le está dando a comprender a sus apóstoles que esta actitud de juan el bautista es la que cumple aquella profecía del antiguo testamento y por ende se cumplen las profecías del precursor que las hemos venido escuchando también con Isaías preparen los caminos que los valles se levanten los montes se abajen que todo lo torcido se enderece y todas las profecías se van cumpliendo el precursor y el redentor aquel que es la voz del que será la palabra y el verbo del padre aquel que es como los labios y aquel que viene a mostrar la voz como tal la palabra encarnada jesucristo que viene a mostrar que es lo que quiere el padre y viene a enseñar pero lo ha presidido uno que es a la manera de un ángel no un ángel como espíritu puro pero por lo menos ha sido como un ángel valiente y como un hombre que verdaderamente ha querido vivir en Dios por eso no podemos andar en esta ignorancia de no reconocer este llamado al bautista porque no reconocer al bautista es no reconocer aquel que nos muestra Jesús aquel que prepara el camino de la buena noticia de la evangelion la palabra de Dios por eso hoy los detalles de Jesús hablándonos nos inviten en este sábado para mirar como este Elías que ya ha venido es Juan el Bautista sigue en este tiempo de adviento mostrándonos para que miremos los signos de los tiempos para que comprendamos hoy que ya vino y por eso actualizamos y esta Navidad este adviento que va a terminar en esta Navidad es un gozo y es alegría para celebrar la fiesta de aquel que se encarna y va a ser el Redentor pero es también los signos de cómo Dios viene todos los días a nuestra vida y cómo este Hijo del Hombre que verdaderamente padeció así como Juan el Bautista el martirio nosotros hoy podamos comprender como los discípulos en aquel momento quién es Jesús cómo aparece los signos cómo se muestra y puede pasar tristemente Dios sigue dando signos de su presencia y así como los hebreos no supieron reconocer al Redentor en su gran mayoría muchos nos puede pasar a nosotros hoy que nos decimos creyentes no reconocer la venida de Dios todos los días no reconocer la presencia de Jesús en la Eucaristía no valorar la grandeza de Dios con nosotros todos los días ahí en el pan y el vino que se han transformado en el cuerpo y la sangre de Jesús no reconocer la presencia de Dios en los que verdaderamente necesitan nuestra ayuda no orar y por ende no saber leer la vida con los criterios de Dios y volverse el Adviento y la Navidad una parranda que le hemos quitado todo el sentido de quién es por quién se celebra el Adviento y la Navidad quién verdaderamente es el que nace y cómo celebrar esta celebración litúrgica de este tiempo que es para mirar la vida y para comprometernos y nos puede pasar que nosotros no comprendamos aquí Jesús está explicándole a los apóstoles una pregunta qué bueno que nosotros hoy nos hagamos preguntas en el corazón y seguramente Dios nos responderá en su tiempo en su momento con su visita diaria pero tendríamos que estar dispuestos a estar abiertos al encuentro con Él a no posponer más el querer buscarlo con todo el corazón a no que no se nos endurezca la vida la Iglesia ha utilizado siempre un procedimiento ver, juzgar y actuar para muchos de su ir mirando los signos de los tiempos que nosotros podamos hoy ver la vida en la luz de Jesús juzgar es no juzgar a la manera de lo que dice Jesús no juzguen no, es mirar objetivamente una realidad que está pasando en nuestra vida en la sociedad pero eso nos mueve entonces a actuar y a cambiar y a hacer que todos los signos me muestren la grandeza de Dios desde que sale el sol todos los días desde que viene con múltiples formas a ayudarnos en nuestras luchas cotidianas en nuestros esfuerzos en un montón de circunstancias Dios viene a ayudarnos y la otra situación de esta meditación es que se nos ha dado el fuego de Dios y el fuego es el Espíritu acuérdense ustedes que el Espíritu Santo tiene esa imagen de fuego que las lenguas de fuego se posaron sobre los apóstoles y ustedes y yo hemos recibido el bautismo y en el bautismo el Espíritu Santo y el fuego de Dios que transforman el amor verdaderamente nos dejamos transformar en esta llama de Dios que calienta la vida verdaderamente queremos ser como permitir que esa llama de Dios nos transforme que pasa con el fuego lo hemos meditado alguna vez y es lo que toca el fuego no lo deja igual no lo deja igual este Espíritu de Elías que es como un fuego de este Juan el Bautista que es como fuego también de calor de Dios y de formar en Dios pues permite que a nosotros hoy reconozcamos la presencia del Espíritu la necesidad del Espíritu con mayúscula que es el que viene a quemar aquello que no nos sirve aquello que nos ha dejado estériles resecos en la vida del Espíritu aquello que no nos deja amar y que Dios entre con ese fuego y nos modele y nos transforme y nos moldee como el oro que se purifica en el crisol verdaderamente en este tiempo que preparamos el nacimiento del Redentor pues verdaderamente este fuego más así como Elías que fue arrebatado en un carro de fuego así como este Juan que hablaba con fuerza de conversión de preparar el corazón pues nosotros hoy podamos comprender este fuego del Espíritu que también se nos ha dado de este amor de Dios que quema y que transforma y quema para no dejarnos igual en nuestra comodidad en nuestro egoísmo y en nuestros sentidos del mundo que no de este mundo donista que nos invita a pensar en todo menos en Dios menos en el amor y en el servicio abramos el corazón dejémonos calentar por el fuego de Dios esta Navidad es un tiempo de luz y tenemos velas y en las velas hay fuego que seamos como esos pabilos que se dejan que tienen que producen fuego no humo solo humo y vapor como un humo un humo negro no una llama fuerte nuestra alma tiene que ser como esa alma llama fuerte como lo fue Elías como lo fue Juan el Bautista una llama que da luz pues somos templos de Dios imagínense si Dios viene a iluminar nuestra vida cuanta luz cortamos y cuanta luz deberíamos dar al mundo y que calor en el buen sentido del amor de la fraternidad de la dulzura del servicio deberíamos dar nosotros también con nuestra vida hagamos oración bendito sea Señor por tu presencia en medio de nosotros gracias por llamarnos a dejarnos calentar de este fuego del Espíritu que seamos como Elías como Juan y seamos valientes en el mundo de hoy predicando la buena noticia del reino que podamos verdaderamente dejarnos transformar como la llama lo transforma todo y que podamos vivir en tu gracia amén los invito a que coloquen los comentarios los invito a que como en cuarto momento será que yo me he dejado quemar por el Espíritu me dejo transformar por él quiero ser fuego también en la vida de otros que les muestre la luz de Cristo miremos Señor los bendiga los llene de su paz y de su gracia en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén feliz día para todos